¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia importantísima Ni en noche buena descansamos, así que espero que dejéis vuestro like y favoritos para un tema así Es importante informar y aquí estamos Atentos porque esta es la última hora Atentos porque los hackers acechan, los hackers amenazan Y los hackers están tirando PlayStation Network a estas horas Lo han confirmado vía su nuevo Twitter de Phantom Squad Como estáis escuchando, estáis viendo Twitch en la otra pantalla de sus amenazas Incluso dicen que hace 6 horas amenazaban de que ellos iban a atacar PlayStation Network y Xbox Live Recientemente comentan que han previsto todos los ataques y que ahora solo van a esperar a que ocurran Incluso, pues bueno, filtran un poquito diciendo que el FBI les está mirando a través de la ventana de su habitación Esto ya se pasa de castaño oscuro Si estáis teniendo problemas al acceder a PlayStation Network Pues bueno, es porque este grupo de hackers se está atribuyendo esto De hecho, la última hora dicen que están preparando el terreno para tirar PlayStation Network durante toda esta noche Y además amenazan, la primera en caer será PlayStation Network De hecho, pues bueno, si no funciona Es posible dos cosas Pueden pasar dos cosas O que sea por el tráfico de gente que esté jugando Con la gente que les estén regalando la PlayStation 4 Y la gente que ya había Pues que haya una saturación de servidores Y dos, pues que realmente Esto sea obra de Phantom Squad Y si es así Nos vamos a preparar De nuevo Para una Navidad jodida Sin poder jugar De hecho Si no podéis entrar en PlayStation Network En muchas zonas Algunos seguramente si os entre De hecho ellos lo confirman Que a algunas personas Está offline Y para otras pues todavía pueden jugar Pero Están preparándose Para el ataque final El ataque gordo El ataque de OS De OS fuerte Y pues bueno Puede pasar Así que si no os funciona Es obra de Phantom Squad Gracias a todos por estar ahí Como siempre Informando a la última Seguiremos informando A ver qué es lo que ocurre En los últimos movimientos De Phantom Squad Y nada más Gracias a todos Espero que valoréis Y no dudéis en preguntarme Chao